En Dios confiaré, mi esperanza siempre pondré. En Dios esperaré hasta el final. Me inclino ante la presencia del Señor, su luz alumbra cada sombra de mi ser, su voz amansa tempestades con poder. Fuente de vida es para el que cree en Él. En Dios confiaré, mi esperanza siempre pondré. En Dios esperaré hasta el final. Tal como sale el sol en cada amanecer, su luz alcanza el alma que le busca hoy. Le da descanso y regala su perdón. Alcalde confía en Él, renueva el corazón. En Dios confiaré, mi esperanza siempre pondré. En Dios esperaré hasta el final. En Dios confiaré, mi esperanza siempre pondré. 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 Mi esperanza, mi esperanza, eres tu Señor.